Escazú Y hasta en la sabana El orgullo de la India entonces, Armando Como vimos en las imágenes, pues extendido en muchas partes del Valle Central Yo por lo menos lo he visto en Turrialba, en Limón, en la zona sur En Playas del Coco, en Liberia, Guanacaste Efectivamente, es un árbol que se trajo como ornamental al país principalmente Esa es su función acá Más extendido a veces en el Valle Central Pero como usted muy bien lo anota, se ha distribuido y se adapta muy bien a otros climas Por ejemplo, las zonas húmedas, calientes o zonas bajas Se desarrolla bellísimo, incluso los individuos llegan a ser un poco más altos Igual también lo hemos visto hacia Pacífico Seco también Claro, en el Caribe lo he visto Bueno, como están estos acá de la sabana, con una fuerte explosión de flores Sí, ese es su principal atractivo, verdad Es semidecido, hay una parte en nuestra época seca que pierde su follaje, lo renueva Y después a la entrada del invierno, básicamente es cuando se viene con esa floración Pero es en Heredia donde un orgullo de la India hace la diferencia Ya que se quedó para siempre en medio de una calle Y todo gracias a quien lo sembró hace muchos años Y vieron que historia más linda nos encontramos aquí en Santa Rosa, Santo Domingo de Heredia En la casa de Doña Sinia, que nos ha atendido así súper urgentemente, verdad, tan rápido Para contarnos quién puso ese árbol ahí Sí, bueno, yo tengo 50 años de vivir aquí Mi mamá lo sembró Ella, bueno, el orgullo de ella, ella nunca dejó que lo quitaran Porque cuando hicieron la carretera ella se plantó para que no le apearan el árbol Y ahora ella está en la cama Pero ahí es el orgullo de este pueblo, de ese árbol tan hermoso Claro, y un aspecto medicinal que queremos conocer Pues sí, eso es muy poco conocido En realidad nosotros básicamente pensamos en un ornamental Sin embargo en el sur de Asia donde el árbol es Utilizan para bajar los niveles de azúcar en la sangre Incluso hay algunos estudios que han elaborado como un adelgazante también Y parece que son muy efectivos las pruebas Lo que han trabajado es básicamente con animales Y lo polémico está en que Como se usa en seres humanos desde hace mucho tiempo Medicina tradicional Pero no hay un estudio científico o técnico Que demuestre que las personas lo pueden usar con toda libertad Sin temor a algún efecto secundario O a efectos acumulativos Lo que el árbol aporta, por ejemplo, en áreas como estas tan pobladas Es que hay mucho conocimiento detrás Y alguien pues se tomó su momento Para decirlo, lo queremos en Costa Rica Y se ha adaptado muy bien Y tampoco es una especie que se vuelva plaga Que se esté escapando a la naturaleza Y compita con las nuestras Entonces es un, yo diría Alguien que vino a hacer un bien A nuestro país Bueno, perfecto Ya saben entonces, ya pueden descubrir El orgullo de la India Lo pueden descubrir ahí por donde ustedes vivan En sus barrios En sus residenciales Para que lo conozcan